¿Qué es la Mesa Redonda? 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 porque este sitio sigue siendo pillado. Desgraciadamente, de estos yacimientos, solo algunos casos excepcionales han podido y podrán en el futuro ser excavados. Por eso creo que es responsabilidad nuestra documentar con mayor rigor posible estos sitios. Establecer un método claro era en realidad una necesidad interna. Era el único camino que permitiese a posteriori poner los resultados en perspectiva comparando los yacimientos entre sí. Además, como trabajamos en equipo y que tenemos por proyecto con Cantor de Bonet y Iván González Tobar, realizar este trabajo sistemático en cada alferería de la cuenca del Guadalquivir resulta primordial proceder con un método de estudio homogéneo para poder más tarde efectuar comparaciones coherentes. En primer lugar, se trataba de determinar el número de alfererías conocidas hasta ahora. Respecto a las 3.20, la cuestión no es tan clara como parece. Como parece, la opinión de los investigadores diverge en lo relativo a la autenticidad de los sitios como centros de producción. Así, según los autores, el número varía entre 14 y aproximadamente 20, según el autor. La situación respecto a los alfares de ánforas del 23 está aún menos clara. Consideramos también como posible alfarería los yacimientos en los cuales Michel Poncich detectó la presencia de fragmentos de ánforas olearias sin considerar estos sitios como alfarerías. En efecto, tomamos estos yacimientos para partir de un número vasto y teníamos que averiguar si ahí había una presencia de ánforas desde el 20, pero a veces Michel Poncich cuando no encontraba asas selladas tenía dudas a atribuir el sitio como alfarería. Partimos entonces con un conjunto de 32 sitios potenciales. Los varios trabajos de prospecciones realizados en Languedoc Fusion desde los años 1980 han permitido mejorar los métodos empleados para los estudios arqueológicos de superficie. Entre ellos, cabe mencionar los estudios de Fannet Lombenheimer y Stéphane Monet sobre las alfarerías de ánforas gálicas de la provincia de Narbonense. De estos trabajos, de pocos posteriores a los de Michel Poncich, se ha trasladado la metodología al Valle del Genil, adaptándola a la situación peculiar de esas alfarerías béticas donde las cantidades de material son extremadamente superiores. Frente a la incertidumbre y al desacuerdo de los investigadores anteriores en cuanto a la autenticidad de los yacimientos alfareros, apareció como una necesidad la definición de criterios discriminatorios claros. Como lo enunciaba Fannet Lombenheimer, por identificar a Cussure la producción en atelier de ánforas, el foco converge a plusieurs dones arqueológicos. Así, a la presencia de fragmentos de ánforas dresel 20 o dresel 23 en los yacimientos y a la de sellos, debe sumarse, como ya lo hacía Michel Poncich, la presencia de fragmentos de hornos o de fallos de cocción. Sin embargo, hay que subrayar que las ánforas pasadas de cocción son escasas, pues la principal razón del desecho de la producción se debe a la presencia de fisuras, las cuales son casi indetectables sobre el material muy fragmentado. No obstante, una cosa que nos enseñaron las excavaciones sobre este tipo de alfares es la presencia en cantidad importante de lebríos que en realidad corresponden a soportes indispensables para la elaboración de las imponentes dresel 20. Como lo puso también en evidencia José Remesal, servían como tanto para el montaje de las asas y del cuello a la panza de la ánfora, cuya forma globular no facilitaba el manejo, como para sostener el primer nivel de ánforas colocadas en el horno. Estos elementos, pensamos, más que en ningún otro, tienen que ser considerados como testigos de una producción in situ de ánforas dresel 20. Mientras que los fragmentos de hornos podrían, por ejemplo, corresponder a hornos de tejar. Después de haber localizado y haber determinado el sitio como alfar, el yacimiento viene georeferenciado. A continuación, se delimitan las áreas de concentración y de difusión de material arqueológico en superficie, lo que permite definir el epicentro del yacimiento. Aquí veis la concentración y después la difusión. A veces también, gracias a la observación atenta del material, se puede conseguir identificar arreglas funcionales como las zonas de hornos, con muchos desechos de fragmentos de hornos, o las zonas de vertederos anfóricos. Y a veces, posibles zonas de almazara, gracias al elemento discriminante de las almazaras son los latiárculi, que vemos que son realmente utilizados, muchas veces utilizados para estas cosas. Aquí tenéis el sitio de Malpica Sur, también llamado Motores de Malpica, y el yacimiento de Tarancón. Y en Tarancón identificamos aquí un muro de un edificio, aquí el depósito que habéis podido ver anteriormente, dos hornos, uno aquí y otro aquí. En Malpica es un sitio muy rico, tenemos cuatro hornos, aquí y otro aquí. Aquí tenemos un muro de edificio también y vertederos. Este trabajo de campo posibilitó también en ciertas ocasiones documentar estructuras como muros de edificio, justo como lo estaba explicando, y vertederos que debido a la acción erosiva del río se habían puesto al descubierto en la orilla del Geniel. Aquí podéis ver el horno de Dresel 23 de Malpica también. Es un horno muy grande con pilar central. Lo hemos limpiado un poco, pero aparecía así, casi así en la orilla. Además de un gran desecho de ánforas de época flaviotragiana y el muro observado sobre un metro sesenta de altura y cuatro metros de longitud, construido con fragmentos de ánforas. Vimos también lo que estaba explicando en la presente de hornos. Ese es un vertedero que ha sido puesto al día por un arroyo que pasaba y se llevó una parte de las ánforas. Ese muro muy impresionante también, bueno, con la técnica constructiva habitual de las alfarerías béticas, bueno, de la cuenca de Guadalquivir, digamos, con los fragmentos de ánforas. Esta ánfora, esa es esa, que llevaba el sello MAC, típico de esa alfarería. Las prospecciones del genil permitieron además completar los corpus epigráficos sobre tres el 20 de cada alfar, recogiendo tanto sellos inéditos como sellos conocidos sobre los sitios de consumo, pero cuyos sitios de producción eran desconocidos. La verdad es que tenemos un montón, conocemos un montón de sellos en los sitios de consumo que no se pueden afiliar a ninguna alfar hasta ahora. Por eso es muy importante, creo, ir completando los corpus de sellos. Por otra parte, se ha aplicado el método desarrollado por Juri Bermond y Christophe Pellecuer en Languedoc-Roseillon de los test de recogida destinados a documentar la densidad de vestigios en superficie de cada yacimiento. Si ellos preconizan test de 100 metros cuadrados, tuvimos que adaptar el método debido a las cantidades importantes de material. Así, en vez de test de 100 metros cuadrados, decidimos realizar en cada yacimiento tres test de recogida de 5 metros cuadrados en las zonas de concentración de material. Aquí veis, están localizados. En esta foto tenéis el ejemplo peculiar de Alcotrista, sitio en el cual tuvimos que adaptar el método y en vez de realizar test de 5 metros cuadrados, realizamos test de 1 metro cuadrado, porque ahí, como podéis ver, no se ve casi el suelo. Y vemos los números de material que son, eso prueba bien el hecho de que hacer tres test permite hacer una media, porque vemos que es bastante coherente el resultado. Y bueno, si la cantidad de eso es solo 1 metro cuadrado. 21, mira, es bastante importante. Una vez los sitios localizados y claramente delimitados, su producción tiene que ser objeto de un estudio profundizado, realizando en primer lugar un muestreo de la cerámica presente en superficie. Esta etapa, que resulta decisiva, pero que nunca se había realizado en las alfaderías del genil, se destina a fijar la horquilla cronológica de funcionamiento de cada centro de producción. La adaptación se obtiene mediante la morfología de los bordes de ánforas y asas también, recogiendo, recogidos cuya evolución cronológica es bien conocida gracias a los estudios realizados en los centros de consumo, como el magnífico trabajo de Stephanie Martin-Kilcher o el trabajo también que, los trabajos que está realizando Pierre Robigny, que acaba de presentarnos también, que son muy importantes para fijar la cronología y la morfología de las 3 y el 20. Entonces, seleccionamos un muestreo de 60 bordes por yacimiento destinado a ilustrar cada fase productiva de cada alfarro. Hasta ahora, la duración de funcionamiento de estas alfaderías se basaba sobre todo sobre la adaptación ofrecidas por los sellos. Ahora bien, estas adaptaciones pueden resultar engañosas. El sellado no se generaliza antes de medianos del siglo I y se va perdiendo a lo largo de la segunda mitad del siglo III. De esta forma, la adaptación basada en el sellado ignora la mayoría de los casos, tanto como la producción, en la mayoría de los casos, tanto las producciones precoces como las tardías, cuyo sellado es muy escaso. En este sentido, la publicación de los dibujos de cerámica hallada se impone como una necesidad. Así que, pudimos ampliar el periodo de ocupación de casi todos los alfaderías fijándose en la metodología, en la morfología de las ánforas, fue lo que nos permitió poner en evidencia la presencia en más de la mitad de los alfaderías del Valle del Genil la producción de ánforas de Dresel 23. Cabe entonces mencionar el mapa de los alfaderías de Dresel 23, publicado por Remesal en 1983, durante el Congreso, el segundo Congreso de la Producción y el Comercio de Aceite, en el cual ponía en evidencia este tipo de producción en ocho yacimientos del Genil. Y nosotros hemos comprado esta producción en seis de estos ochos. Los dos otros eran de Barba. ¿La pregunta? Las de las delicias y las de y las de Alcotrista. Porque los sellos son sellos de Resil 20, pero eso creo que Piero lo había dos días. En último lugar de esta red tan densa de alfaderías se destacaron zonas de vacío. Eso es el papel de trabajo para que se desincuenta. Estas observaciones motivó prospecciones sistemáticas en estas zonas, revelando de esta manera cinco sitios inéditos, entre los cuales cuatro alfares. Es decir que este no tenemos la de momento no estamos seguros que se trate de un alfader de Resil 20. No lo hemos incluido en nuestro corpus. La colaboración de los habitantes locales de los informatólogos informadores fue de un gran recurso en esta etapa y es así que encontramos por ejemplo el yacimiento y que es de esta manera que hemos encontrado el sitio del paguillo. El análisis de estos datos sigue en proceso pero podemos afirmar que estamos en presencia de un conjunto de 29 alfaderías de ánforas olearias entre los cuales 17 sitios de producción de Dresel 23. Esta última información resulta fundamental en cuanto al tema de la vida económica del territorio astigitano en época tardorromana. Si estos resultados previos son alentadores es sólo cuando tendremos el conjunto de resultados de los estudios de todos los alfares de la cuenca del Guadalquivir asociando los trabajos pendientes de Juan Moros de Cantón de Bonet de Iván González de Corín Dubler y gracias a la larga literatura ya disponible sobre estas ánforas podremos lo esperamos disponer de una visión más coherente de la producción de ánforas olearias en la Bética Quisiera para concluir agradecer las instituciones que permitieron realizar estos tres meses de prospección en condiciones optimales gracias a su apoyo financiero y pienso en la Bex Archimed y a la Casa Velázquez de la cual recibió una beca quisiera también precisar que este trabajo no hubiera sido realizable sin el concurso del equipo de estudiantes que recorrieron conmigo las rodillas del genil y entonces gracias a Sebrine Iván Quentin Jordán Jean-Baptiste y Jeren gracias por su atención